El Sanedrín El Sanedrín te acusa de predicar doctrinas perversas. También dicen que te haces llamar el rey de los judíos. Entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? Eso es lo que otros te han dicho. ¿Yo? Jesús de Nazaret, de Galilea, a ser muerto en la cima del monte Calvario. Señor, crucificado en una cruz que él mismo llevará hasta la cima. Y ordeno que en lo alto de la cruz se ponga un letrero escrito en las tres lenguas. Griega, latina y hebrea. Que diga así. Este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¡No, no! Hijo, hijo de mi alma. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús!